Es que también lo han tergiversado. Está lloviendo que Mario de Constanza dice que es como el Fogaproa. Y dicen que nos vamos a robar los zafores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los zafores de nadie. Al contrario, se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser al futuro. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos. ¿Por qué los estamos fortaleciendo? Porque cuando llegamos al gobierno, las administradoras de estos fondos, las zafores, cobraban cantidades muy altas de comisiones por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones. ¿Qué significa el nuevo fondo de pensiones para el bienestar? Significa corregir lo que hizo mal Cedillo. Entonces, ya empezamos a corregir eso. Y ahora lo que queremos es que reciban el 100%. Por eso decidimos crear un fondo para compensar a quien se jubile con esa ley, con esa contrarreforma en materia de pensiones, y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile. ¿Me canso, canso? Lo mismo en el caso del Issste. Entonces, ¿cómo se va a crear el fondo de pensiones solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. También de las utilidades de las empresas, como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Tras Sísmico, cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de Defensa y Formarina, esas utilidades van a pasar a ese fondo. También los terrenos bienes de Fonatur, todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las Afores. Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. Ahora lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidarias es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento. Y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue, que va a manejar el Banco de México. También hay una cuestión que su gobierno hizo de conseguir con los empresarios, con los patrones, aumentar la cuota. Es un avance, pero de todas maneras, esta fue una aportación de los empresarios, buena, pero de todas formas no alcanza. Por eso estamos proponiendo crear este fondo compensatorio para que todo el que se jubile reciba su salario completo.